¡Que vuelva a su escravidu-ud! Ven cantar, ven cantar Que vuelvas a escapar No llenas el sol Te quiero recordar Sin tu resposte De esta noche que pasó Como ayer, tu amor ¡Que vuelva a su escravidu-ud! ¡Que vuelva a su escravidu-ud! Sí, 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 sí Ven cantar, ven cantar Pálgate en la oscuridad Llega, para allá Descarnelada al alma Está allá, detrás de la misma forma Si necesito luz ¡Que vuelva a su escravidu-ud! ¡Que vuelva a su escravidu-ud! ¡Que vuelva a su escravidu-ud! Ven cantar, ven cantar, ven cantar ¡Que vuelva a su escravidu-ud! ¡Que vuelva a su escravidu-ud! Ven cantar, ven cantar, ven cantar Por allí, vaya, borra su disco Es su amor, su amor Es la perdura, llega el miedo Llega la verdad, me da razón Echa en sueño, socha en la disinención tomas regreza multiple ¡Gracias!